hola maru hola querido ricardo cómo estás muy bien estoy terminando de practicar trompeta qué tal mis vecinos mis vecinos no se han quejado todavía así que creo que lo contaré con victoria pero no es hora de siesta no no lo es no lo es pero aún así creo que tener un vecino tocando un instrumento de viento en la lotería de vecinos tal vez no es lo mejor que te puede tocar pero soy bastante prudente creo y todas las noches ensayas no la verdad es que tenemos la ventaja de que la oficina en la que estamos trabajando está en un edificio de casi puras oficinas y preguntamos un compañero de trabajo que creo que platiqué aquí que le dieron un saxofón y está practicando una canción de navidad así es y yo estoy practicando con él ahora para hacer un dúo un dúo terrible de noche de paz y nos dijeron que podíamos practicar ahí entonces ahí ya está mucho más cómodo poder tocar sin estar pensando que voy a estar molestando a alguien con mi con mis vibraciones de principiante de trompeta no si es que aunque tocaras ya como un virtuoso si está un poco depende no sea si te gusta la música si no estás escribiendo un libro si no estás durmiendo una siesta pues es lindo oír música pero si no no y también me dijiste cuando nos conectamos hace ratito que estás continuando este proyecto de tejer una bufanda y que estabas tejiendo ahorita sí no pensé que fueras a hablar de hacer el podcast pero me ha gustado hablar de estar tejiendo qué mala soy o sea lo digo porque me llena de orgullo yo y en un millón de años mira cuando una un botón de una blusa se cae tiro la blusa o la regalo pero enilar una aguja no 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 jamás ahora tejer se me hace un poder así como que sobrehumano no todas las vueltas y las cosas que tienes que hacer se me hace así física cuántica horriblemente difícil me impacta que que lo ha lo estés haciendo y sé que hay muchos personajes políticos y economistas que tejen precisamente para dejar la mente así calmada enfocada se dedican a darle las vueltas a los estambres y eso y eso los los ayuda muchísimo a enfocar la mente entonces yo la pantalla hace como tres años la verdad siempre tuve mucha curiosidad y estando ahorita en un lugar de clima frío pues es mucho más común que la gente aprenda a tejer no la verdad es que creo que en mi entorno en en Mérida no conocía a mucha gente que tejiera no creo que o sea costurar y punto de cruz y eso claro que sí pero tejer en sí creo que no creo que mi chichi hacía o hace crochet que no sé cuál no me preguntes cuál es la diferencia y más como un encaje tejido sí y y pues tenía curiosidad y entré y revisé en internet y encontré una hay una página que se llama meetup como encuentros que es para diferentes grupos ponen las actividades culturales que que hacen entonces si quieres ir a tener un tándem de idiomas o si quieres ir a juntarte a platicar sobre películas o algo así y vi que había uno sobre y fui a un grupo de era yo el único hombre en el grupo y sin mí el promedio de edad era como de 70 años todos alemanes señoras alemanas expertas en tejer y llegué yo total principiante sin idea y ya me imagino no todo así todo el mexicano ya jovencito todo con su bola de esta hambre me encanta estaban muy muy confundidas pero muy en unos segundos ya me me integraron al grupo y fui pensé que era una buena oportunidad porque iban a ir a una zona un poco más alejada a visitar por primera vez una tienda de de productos para para tejer entonces aproveché y dije bueno voy a estar con un grupo de personas que hacen esto muy seguido y alguien me va a poder guiar sobre qué qué puedo comprar de principiante y ahí me me coachearon sobre qué qué estambre qué agujas me ayudaron a hacer la la primera parte que es como poner el estambre en tus agujas y ya y fui un par de como tres o cuatro veces más se se reúnense es creo que bueno ahorita no es posible pero se estaban reuniendo cada semana cada dos semanas y es de lo más agradable mundo no según sábado un domingo en a la hora del brunch se reúnen y hacen un círculo en un café y piden ahí café y algo de comer tal vez y están tejiendo entre ellas y son tan buenas que pueden estar viéndose a los ojos pero sus manos están moviendo a la velocidad de una máquina entonces ya me imagino claro y están intercambiando tips y todo y pues lo más básico lo puedo hacer yo pero si me confundo o hago un error o se desliza el estambre y se pierde no sé cómo arreglarlo y tener una serie de expertos ahí les podía nada más les pasaba mis mis agujas y ellas se arreglaban todo y me enseñaban que era lo que había hecho pero me explicaban en en alemán y rápido pero bueno me quiere que todo lo que estás exponiendo a tu cerebro o sea que te estén dando instrucciones de tejido como quitar nudos como no sé me muero y además en alemán no 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 o sea olvídate pero la verdad fue que o sea un un invierno pues por estar con muchas cosas de trabajo y todo la verdad no fui a las a las reuniones y tengo que confesar que me dio pena me dio pena regresar un año después y no haber avanzado ni un centímetro en mi bufanda y se quedó ahí estaba mi bolsa de de tela donde estaba el estambre y las agujas se quedó ahí recordándome que no había avanzado en los 10 centímetros de mi bufanda y pasaron dos inviernos y ya este decidí que era un buen momento para para retomarlo y es muy agradable como dices no o sea no la verdad no no sé qué figuras públicas lo lo hagan pero sí tiene esa parte que necesita un cierto grado de concentración en especial cuando no tienes idea de lo que estás haciendo pero también puedes estar haciendo otras cosas no entonces escucho audio libros mientras estoy tejiendo y o un podcast y yo creo que debería de intentarlo la verdad es que si estoy buscando en internet pero no encuentro esa foto porque me acuerdo que era un político o era alguien del fondo monetario internacional alguien así muy que dices mira cómo está tejiendo ahorita solamente encontré imágenes de russell crowe y katherine heppern tejiendo ángela merkel también este y yo creo que ella está en mi grupo de tejer ándale que es la que te da las instrucciones de alemán pero es suma o sea se me hace así de semi dios tejero de verdad ahí te pasa el vídeo ahí lo ponemos en los links porque que quiera aprender y ya y según entendí creo que empezar una bufanda no es la mejor idea porque toma muchísimo tiempo así mientras sí porque es es mucho estambre lo que necesitas un cambio por ejemplo un sombrero o sea un cosa en los sombreros de frío en inglés en canadiense le dicen tú en canadiense sí sí y y y o sea es más es un patrón un poco más complicado tienes que estar prestando atención en algunas cosas pero requiere mucho menos estambre o sea yo por ahorita ya estaría a punto de terminar en al menos en cuántos centímetros de estambre ya estaría por acabar un tuc pero llevo como 20 centímetros de una bufanda eres un estuche de monería de verdad me tienes impactada con todas las cosas y las sorpresas este que que haces que padre ahorita les acabo de mandar al chat de whatsapp que tenemos nosotros tres que las fotografías para que vean que hermosas están las fotografías de las galletas que está haciendo mi amiga Carolina Carolina que escucha padrecito empresarial muchos besos amiga vive en tenerife en las islas canarias españa y hace 11 años ella en una conversación que estábamos teniendo por por facebook decía que ya o sea ya no estaba trabajando y que necesitaba como ocuparse y que estaba un poco deprimida y que estaba harta de la situación de españa etcétera y le dije por qué no comienzas a hacer galletas y comenzamos una comunicación donde yo hacía tutorial en facebook acerca de las galletas finalmente pasaron unos meses y en noviembre de hace 10 años me dijo voy a ir para bueno yo la invité y me dijo si voy para que vea la producción en la tienda y es una cosa que siempre cuento de Carolina ella es una artista y es una chévere pueden ver las galletas que hermosas están que llegó estuvo creo que dos o tres días trabajando con las chicas y me dijo ya lo entendí y a otra persona le hubiera costado no me voy a quedar tres meses no ya lo entendí ya sé qué es lo que voy a hacer y el resto de su estancia nos dedicamos a pasear y a pasar y cuando regresó a España comenzó a hacer las galletas generalmente las hace para navidad y ahorita nos acaba de mandar las galletas y están hermosísimas y buenísimas te mando un beso Carolina eres una chévere de verdad espera Carolina te mando las galletas desde Tenerife hasta no 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 las fotos las fotos me las mando no mandar galletas de país a país sí muy complicado yo creo que en Europa en entre países entre Francia y Alemania pues no ha de ser complicado pero la verdad si vives en Alemania para qué vas a querer galletas de otra parte y si vives en no sé en Francia o para qué quieres galletas de Hungría o sea son es tan buena la panadería en todos los países allá que francamente no no estaría yo extrañando nada estás ahorita comiendo todas las galletitas alemanas y el cómo se llaman el stollen el pan ese que tiene un relleno como de mazapán no así es ahorita te digo creo que si es stollen precisamente de eso estaba hablando ayer con unos amigos es stollen es correcto stollen y normalmente relleno de mazapán sí sí es o sea lo conocí con mi suegra el pan que obviamente cuando pruebas algo por primera vez que no es familiar dices no estoy seguro pero después le agarras cariño sí es muy bueno es una como dices es una especie más como mazapán con una consistencia diferente entre con cierta parte crunchy tal vez y pero es muy bueno se lo preparan es como el pip navideño de por aquí ya exactamente sí es pero sí pues aquí no sé cómo esté exactamente en en el lugar donde estén escuchando el podcast ahorita pero pues al menos aquí en Alemania las restricciones están un poco más estrictas de lo que eran antes y pues este año no no tocaron mercados navideños y eso no están 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 cerrados y las algunas tiendas y bares están intentando pues con ciertos lagunas legales vender eh glue vine cómo se vende este cómo se llama vino caliente pues glue vine es como lo conozco es el vino tinto que está hervido con clavo y otras especias y casca de naranja y que se vende en las en estos mercados navideños tan hermosos mientras estás caminando y estás viendo las tienditas vas disfrutando tu vaso de glue vine que te va calentando las manos y también el alma que rico corazón sí entonces pues las tiendas están intentando pues primero tener un ingreso en lo que no habían tenido nada en estas en estas fechas y pues igual ayuda un poco el espíritu navideño si ves que al menos las algunas tiendas tienen sus ventanas abiertas y puedes pasar y comprar tu glue vine y seguir caminando es lo que cosa es lo que hay pero es es solamente una pausa es solamente un momento no va a ser así por el final de los tiempos así hay que aprovechar para tejer sí pero fíjate yo súper súper criticona yo no de la gente qué barbaridad no entiende y yo misma hace 15 días estaba preguntándole a Carla nuestra directora le digo bueno qué vamos a hacer para celebrar cómo nos vamos a juntar porque como si de veras fuera una necesidad no y cómo vamos a hacer para si vamos a dividir a los de los de la fábrica y otros de las tiendas y cuando sale el nuestro gobernador aquí en Yucatán diciendo por favor empresas no hagan de posadas no hagan fiestas porque este solamente va a ser que se que el contagio este tremendo en enero y en febrero es como que ya me calmé y dije bueno esos esos recursos que se iban a ir para para fiesta mejor se van para igual para los colaboradores no pero no en en una fiesta y en esa necesidad de hacer que que la verdad inconscientemente como que tiras para allá como que no hay que ser pero sí pero de cierto modo creo que las restricciones que se ponen de manera legal por así decir hacen que este tipo de interacción sea mucho más fácil no porque pues está esta realidad que está impactando a todos y creo que si hay la que tanto se debe de cuidar la gente se deja a criterio personal se vuelve un poco más complicado que tener que justificar por qué no quieres ir a una fiesta cuando es algo que estás cuidando por por tu salud no entonces creo que está muy bien de iniciativas entiendo que se siente restrictivo y que se siente restrictivo y pero creo que ayuda a que pues la gente que quisiera abstenerse de esas de esas fiestas o esas reuniones por motivos de salud pues no se vea forzada a estar encontrando a tener que educar sobre sus opiniones a todas las personas que le están invitando a fiestas ¿no? Bueno Ricardo toda esta plática de hacer o no hacer las cosas me trae este tema que que hablamos hace tiempo que que queríamos tocar que es la comunicación en las empresas ¿no? porque yo te hablaba ¿no? yo quería hacer una una posada para mi empresa pero la verdad es que uno piensa bueno y a quién le preguntaste que si quieren hacer posada o no quieren hacer posada y eso y esas son las las partes de de la comunicación y era algo que te quería yo comentar porque ahora acabo de terminar dos grupos de iniciadores mis dos primeros grupos en Zoom y hablamos en Zoom y hablamos en Zoom y hablamos en el resumen del curso siempre pues hablamos de todas las cosas que hemos aprendido y una de las cosas que siempre sobresale al final es la importancia de comunicar comunicarnos con nuestros colaboradores y se me hizo un tema tan interesante que pensé que debíamos de tocarlo en Padrecito porque esto de la comunicación es tan extenso y siempre lo comparo con los problemas que a veces hay en una pareja que es porque a veces ella o él quiere que se haga algo o piensa que se debe hacer algo pero no se habla pero no se habla no se comunica y luego hay como resentimientos ¿no? es que no se dio cuenta es que lo debió de ver es que como no se fijó y esto pasa muchas veces en las empresas o sea igualito ¿no? los jefes que pues tienen una idea de lo que del camino que quieren llevar de las cosas que quieren conseguir pero no las comparten en una idea así de esta es mi idea es brillante creo que es obvia creo que todo el mundo se va a dar cuenta de lo que quiero hacer y evidentemente eso pues no ocurre o ocurre tal vez con las personas más allegadas al líder pero no necesariamente que esta comunicación permee para toda la compañía claro o Maru también el opuesto a veces así como a veces creemos que todos entienden lo que se debe comunicar la dirección que estamos yendo igual las personas en liderazgo creen que el resto del equipo no se da cuenta cuando hay cosas que están pasando mal en el entorno de la empresa ¿no? dices o sea no es necesario comunicar eso no hay por qué y creo que hay muchas veces es importante pensar ponerte en la posición de las personas que están trabajando contigo ¿no? o sea no tienen los ojos cerrados y tapados los oídos o sea están dándose cuenta de si hay una situación que está trayendo problemas se están dando cuenta al menos de parte de la de la historia ¿no? y creo que es importante como líder se enfrente claro que no cada vez que hay un pequeño problema estar diciendo se está quemando todo pero sé transparente cuando hay una situación que amerita estar comunicándolo con el equipo ¿no? una situación buena y una situación mala ahorita hace poco recibió un alumno mío una carta de una empleada donde le decía bueno quiero saber qué es lo que va a pasar con mis vacaciones de ley de este año y mi alumno estaba pues consternadísimo porque dice no sé de dónde viene esta carta estuvimos cerrados tres meses con muchísimo trabajo y mis ahorros y mis cosas pude sostener los empleos de las personas si bien no al 100% pero digo hay muchas empresas que están cerrando alrededor de nosotros y este nosotros pudimos y estamos dándole y ahorita en diciembre están mejorando las ventas y voy a poder dar aguinaldos pero me súper sacó de onda la carta de esta persona porque me dice sentí como que y es mi responsabilidad como que no he comunicado la situación de la empresa si lo grave que está la situación así es o sea se sigue pensando que es que a lo mejor o no sé o tal vez el trabajador piensa a mí me vale tres pepinos tú me das todo lo que me has dado siempre o simplemente hay algo en nosotros que le hace pensar que la empresa sí está sana pero simplemente nosotros no queremos compartir entonces desde este ejemplo hasta el ejemplo de la gente la verdad hasta el ejemplo de decir este es el rumbo que estamos tomando esto es lo que esperamos las decisiones se tienen que tomar en una situación como la que estamos pasando ahorita casi casi cada tres días estás retomando el rumbo y a veces está mucha flojera estar comunicando todas estas cosas pero considero que es que es necesario sobre todo porque pudiéramos dar algo que todo el mundo quiere incluso nosotros mismos que es un poco de certidumbre de saber qué es lo que la empresa está está planeando voy a conservar mi trabajo van a despedir van a cerrar qué es lo que está pasando yo creo que más que nunca estas estas juntas estas reuniones para para platicar y para conversar son importantísimas y y estamos viendo muchísimos ejemplos de de lo que esa comunicación está creando para bien y lo que la falta de comunicación con el personal está creando para gente que está pues un poco desorientada no y que pudiera y que pudiera dársele una luz una guía si nosotros compartiéramos con vulnerabilidad que también estamos inciertos o sea yo creo que hay muchos yo así me siento que nos sentimos optimistas que sentimos que sí es difícil pero que con con trabajo con paciencia con insistencia de seguir haciendo las cosas bien eventualmente vamos a salir de este hoyo pero eso es algo que tienes que comunicar que tienes que hablar y tienes que dar cierta calma a a tu gente no porque solamente que lo adivinen y solamente que lo vean pues eso no va a pasar tú recibes comunicación en donde comunicación que te deja satisfecho en donde estás trabajando ahorita creo que hay una para mí en la posición en la que soy también es me queda me toca a mí exigir la información que siento que no me está llegando creo que en la parte de la integración del equipo eso sí tenemos bastante bien estructuras de cómo se debe de comunicar y qué tan seguido y cómo va pero a mí me toca también si siento que no estoy al tanto de algún proyecto o algo estar pidiendo ser un poco más proactivo que creo que eso también le toca a las personas del equipo si sientes que no estás escuchando bien lo que está llegando también toca la perspectiva de ponerte en el lugar de la persona que está a cargo de la empresa que tienen muchas situaciones en la cabeza y a veces toca como miembro del equipo decir oye estaría bueno tener una una actualización de qué es lo que está pasando ahorita pero en general en la estructura del equipo nosotros tenemos juntas de todo el equipo dos veces a la semana sin falta solo para una actualización de cómo está todo yo creo que lo que acabas de decir es muy importante será poco en el entorno cuando menos mexicano tal vez sea mundial pero no sé el que siempre la la dependencia de los colaboradores del líder lo cual es natural o sea que el líder nos debe de comunicar pero yo creo yo yo sería muy feliz si hubiera cierta proactividad proactividad o o iniciativa odio la palabra no sé por qué la estoy diciendo pero de eso te iba a decir sí oigan pero sería más proactividad estamos qué es lo que va a pasar nos pueden dar un una luz ahorita que cuando nos cuando vimos que ya habíamos juntado los aguinaldos completos de todos y digo completos porque pues fue un año donde no trabajamos completo hubo muchos meses cerrados etcétera y me decía Carla ya ya estamos bien ya pudimos juntar los aguinaldos completos de todo el staff y le digo díselos ahora y me decía se los voy a decir pero más adelante y le decía yo no ahora porque yo no quiero tener a las personas pensando me van a dar no me van a dar si necesito hacer algunos pagos o sea lo más posible tal vez no le vayamos a dar el dinero ahorita porque es un dinero que está proyectado y que sí va a entrar pero que la gente sepa para que la gente pueda tomar decisiones y muchas veces en el liderazgo o en la parte de jefatura no se quieren compartir cosas pero yo creo firmemente que mientras más cosas compartas más cosas digas y sobre todo los números o sea están entrando están saliendo estos son los compromisos a nuestro pobre staff lo tenemos atosigado porque les decimos oigan estamos veniendo bien y la verdad diciembre es una maravilla de chulada de venta sobre todo yo creo que para todos pero las galletas siempre siempre ha sido un tema buenísimo para nosotros y sigue siendo pero les decimos oigan ya entró este pedido oigan ya entró esto oigan vamos a alcanzar pero también les decimos todavía estamos con un déficit de tantos miles de pesos de impuestos porque todo este es este es algo que esperemos que diciembre nos ayude no hay mucha reestructuración en todas las empresas pero mal haríamos en pensar que nuestros colaboradores se deben de dar cuenta o lo deben de nos dar solos o este pues es que no tengo por qué estar comunicando esto creo que es súper necesario estar comunicando todo yo cuento ya hasta me da pena muchísimo porque no sé si esto ya lo conté aquí entonces le voy a pedir a nuestro productor que me avise si ya oyó esta historia la primera vez que mis colaboradoras se dieron cuenta de cuánto era lo que pagamos nosotros de luz que llegó el recibo a la tienda eran los primeros años de cookies y yo estaba cocinando y estaba ahora sí con las manos en la masa revolviendo una masa de galleta no me acuerdo qué sabor y en eso tocaron a la puerta de atrás y la chica abrió y me dijo aquí está el recibo de la Comisión Federal de Electricidad y acto seguido lo puso con una de esas tachuelitas en un corcho donde poníamos las notas y yo le pregunté de cuánto es el recibo y ella se alzó de hombros y me dijo pues no sé no lo vi y siguió su camino y yo me indigné muchísimo porque pensé no le interesa cuánto pagamos de lo que más tenemos que pagar y entonces no le interesa lo que pagamos de luz y después inmediatamente pensé ¿por qué le va a interesar? si ella no la paga ella no paga la luz no le debe de preocupar si ella viene trabaja y cumple con sus horarios y hace un buen trabajo yo le voy a pagar a ella pero cuánto gasto yo de luz o de renta o de impuestos ¿qué le importa? y entonces fue en ese momento sin yo saber que era el mito del emprendedor Gerber Collis nadie dije ajá lo único que tus colaboradores están viendo porque es fácil comunicar es cuánto dinero entra a la caja eso sí lo ven porque ellos participan en la cobranza están viendo las cosas están haciendo galletas ven que se acaba y estamos vendiendo pero no tienen ni idea de cuánto sale y en ese momento o sea con las manos así metidas en la batidora se me ocurrió todo esto y entonces le dije oye este fulanita no seas mala yo no puedo agarrar el recibo porque lo voy a manchar dime cuánto es y regresó al corcho agarró el recibo y me dijo son nueve mil pesos o no sé cuántos miles de pesos eran y la gente que estaba alrededor de mí pues volvió a ver asustada porque obviamente pues en sus casas y en mi casa pagamos muy muy poquito comparado con eso y más si era hace veintitrés años ¿cómo? ¿cómo tanto? y entonces comenzó la conversación de cuánto costaba la luz y por qué a veces había una histeria porque no se habíamos cerrado bien el refrigerador o se nos olvidó apagar el aire acondicionado toda la noche o las luces encendidas o la cafetera que no se está usando y está encendida y como que eso volvió a la gente más consciente en cuanto a la electricidad y a partir de eso cuando llegaban por ejemplo los impuestos o las facturas de nueces y de chocolate me encantaba no solamente ponerlas en el corcho porque cualquiera las podía ver solamente que no les interesaba entonces yo comencé a comentar esta semana tenemos que pagar tantos miles de proveedores esta semana tenemos que hacer no sé cuántas cosas y fue uno de los primeros ejercicios de comunicación que yo comencé con personal y cuando yo comencé a dar iniciadores los primeros años yo hablaba de estos ejercicios y me acuerdo que había muchos estudiantes que me decían pero yo ¿por qué tengo que compartir eso con mi equipo? pero no me lo decían en un sentido de estos son mis asuntos y nadie los tiene que saber sino que muchos de ellos me lo preguntaban en un sentido como que paternalista Ricardo como diciendo ¿por qué voy a preocupar a mis pobres empleados con estos con estas fregas? y la verdad es que la verdad os hará libre dijo Jesús y creo que tenía mucha razón porque la gente se empieza a enterar y empieza a ser mucho más consciente de lo que es un negocio y yo me acuerdo que meses o años después hablando con mi más antigua colaboradora Arminda que siempre la gente pasaba y le preguntaba que si ya sabía hacer todas las recetas para que las haga ella en su casa y las comercialice y ella decía no yo no sé ninguna receta mentí a ella y la gente le decía no sea usted tonta no sea usted bomba si usted puede ganar más dinero y una vez le pregunté ¿por qué no ha hecho usted su negocio? y me contestó yo ya vi que es tener un negocio ya sé lo de las rentas los impuestos la comisión los empleados el seguro social esto no yo estoy muy contenta aquí recibiendo mi salario me tratan bien ganó bien está cerca de mi casa y veintitantos años después me entero de una historia ahorita con con mis estudiantes de Zoom resulta que un un estudiante de Zoom se da cuenta de que hay otro estudiante que solía trabajar para su primo y me dice este se fue y agarró todo el know-how y abrió su su tienda y le digo ¿sabes por qué se fue? porque nunca lo enteró tu primo de toda la friega que tenía que ser y ahorita está topándose con toda la friega si tu primo hubiera sido más explícito acerca de las dificultades de este producto de los clientes de los cobros de cómo conseguir el material este chiquito jamás hubiera abierto tu tienda entonces también quiero expresar eso que hasta hasta para como para un seguro de tener a tu no lo digo en mala onda para asustar a tu personal y que jamás se vayan pero sí para reforzar esta teoría de que la gente que trabaja contigo y se va para abrir la competencia se va porque sienten que contigo no van a crecer y que la única manera que pueden crecer es teniendo su propia empresa y cuando abren su propia empresa se encuentran con todas las cosas que jamás vieron porque tú de una manera inconsciente pero egoísta nunca le comunicaste y yo creo que no lo digo de verdad insisto para que dile a tus empleados la friega que es ser para que no se vayan pero cuando menos no es para que no se vayan sino para que estén conscientes que es tener un negocio es una de las cosas que siento que hay que hay que comunicar sobre todo en nuestro país donde tenemos un presidente que pues que está hablando de los malditos que son los empresarios y que se llevan todo el dinero y todas las cosas yo creo que hay que ser un poco más transparentes acerca de lo que es claro y comunicar un poco ¿no? también creo que si tienes en tu equipo a personas que están considerando empezar su propia empresa su propio proyecto creo que el ser transparente y platicar sobre esas cosas no lo vas a no vas a hacer que dejen fuera esos proyectos sino tal vez estén hasta aún más motivados para aprender más de lo que cómo se está llevando el día a día que tomen más responsabilidad sobre partes tal vez que antes no habían visto como que les tocara exactamente relevantes a su área y eso te puede ayudar a ti ¿no? puedes estar eso te puede servir para establecer procesos tal vez en alguna parte que antes solo tú hacías y no habías tenido la necesidad de tener un proceso para eso y yo creo que sí ayuda a tener una mezcla entre un cierto como digamos espíritu de emprendedurismo entre el equipo de trabajo fíjate que yo trato de hacer memoria acerca de algo que yo haya ocultado amistad en cuestión de los ingresos de los egresos de la situación de esto y realmente no digo si yo hubiera ocultado algo obviamente que aquí no se los contaré yo que es eso pero no me acuerdo de nada yo si de algo peco es de ser demasiado comunicativa ¿no? de las cosas del negocio no ando molestando a la gente con mi vida privada en el negocio pero sí de la estructura siempre he conversado de que cuando íbamos a entrar a esta tienda departamental a tener nuestra tienda junto a todo el staff oigan vamos a hacer esto y esto representa un buen ingreso para nosotros me acuerdo que ese año subimos un problema del 30% el salario de todos los colaboradores me acuerdo y me asusto 30% es un chorro y en el momento en que ese ciclo se terminó también nos contamos y les dijimos oigan ya no vamos a seguir por esto y por esto y por esto a todos claro no tengo una empresa muy grande y a los que está dirigido este podcast tampoco tienen una empresa muy grande y yo les preguntaría ¿qué tanto estás comunicando a todas y cada una de las partes? porque esto es esencial no solamente el equipo administrativo quien ayuda a sacar adelante la empresa sino son todos los que operan los que están detrás del mostrador los que manejan los camiones los que mandan las facturas o sea todos los que hacen las galletas toda la gente está tratando o trabajando para avanzar con la empresa hacia el siguiente nivel pero un equipo que no sabe cuál es la dirección o no sabe cuáles son los resultados que esperas muy difícilmente te va a llegar allá otro de los ejemplos no queriéndome alargar pero sí queriendo compartir esto cuando nosotros tenemos a los líderes en las tiendas y tenemos ventas que son días buenos como son los de navidad como son los del 14 de febrero las vísperas el día de la madre y todo eso las tiendas cada líder en la tienda se pone una meta y esas las ventas que van pasando hora por hora se van compartiendo con el staff que está vendiendo entonces se van haciendo cortes de caja y se les va diciendo ya llegamos a 500 y después ya llegamos a 800 y esto esta comunicación este saber cómo están yendo las ventas las sube yo te puedo decir como un 20 30% más de lo que fuera si solamente seguimos el flujo natural de la buena venta como que ya cada uno de las de los vendedores con intención comienza a trabajar porque quieren les reta el el número les reta el objetivo y eso tiene que ver todo con la comunicación si nosotros llegáramos y dijeron tú ponte a vender y tú a ti no te interesa cuánto vamos a meter en la tienda yo creo que no sería el mismo efecto como que haces a los a los chicos y a la gente cómplices en esta en esta meta en este triunfo que quieres para tu empresa ustedes me pueden decir si eso pasa con las galletas pero estoy segura de que pasa con absolutamente todos los servicios y todos los productos qué quieres para tu empresa cuál es el rumbo que quieres tomar qué quieres para tus colaboradores descríbelo qué salarios te gustaría darles qué prestaciones de ensueño quisieras compartir cómo ves el futuro físico de las instalaciones que tienes todo eso ayuda a la gente acompañarte de una manera más efectiva que si solamente está en tu mente y en tus deseos y después te empiezas a poner triste o frustrado porque la gente no te entiende pues cómo te va a entender si tú no comunicas y este era el mensaje al final del año que yo quería dejar de una manera insistente tómate el tiempo para hablar y para comunicar las cosas con tu equipo así es claro Ricardo nos hablamos la próxima la próxima hasta luego bye este fue un podcast de 42 Broadcast Network producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona más información en 42bn.com ¡Gracias!